Miñapa, Año Nuevo, Vida Nueva, Revolcón en Bienestar Familiar. Ya llega el 2015 y arrancará con Cambios en Bienestar Familiar, entidad que será objeto de un proceso de modernización liderado por su directora Cristina Plazas. Dos medidas se adoptarán próximamente. La primera es el inicio de un proceso de formalización laboral con el cual 2.000 personas entre contratistas y supernumerarios serán incorporadas a la nómina de personal de la entidad a partir del próximo 2 de enero. La segunda medida es el inicio de un estudio técnico para evaluar el desempeño de algunos contratistas y verificar si su vinculación es necesaria y urgente en la entidad. Cerca de 900 contratos serán objeto de esta evaluación cuyo objetivo es modernizar y agilizar la atención en bienestar familiar. El plan ya tiene el viso bueno de la Presidencia de la República, razón por la cual la directora de Bienestar, Cristina Plazas, está que no se cambia por nada ni por nadie. Año nuevo, vida nueva, más felices los niños serán. Hasta mañana. Que descansen.